Pero pues no sabe nada de esta madre, ¿no, güey? Y el día de hoy, yo no te puedo decir, güey, que vengo bien. No te puedo decir que estoy poniendo atención en la junta. No estoy poniendo atención. Me vale verga lo que estás diciendo el día de hoy, güey. Yo vengo de su puta madre. Ahorita que me estaban terapiando, mi mamá va en una ambulancia, güey. Eh, pareciera entre la vida y la muerte, hijo de tu perra. ¡Madre! Espera, mija, que también está bien enferma, güey. Eh. Digo, no hay pedo, el pinche. Se tiene que cumplir. Oye, estaba haciendo oración. Estaba ahí sentado y haciendo oración. A veces me vale verga lo que dice, güey. A veces ni te escucho, ¿eh? Porque no me interesa. No me interesa tu vida. No me interesa si te va bien, si te va mal. Esa es la realidad, güey. Eh. Si andan en un bar, si ustedes así se recuperan, es un pedo. La comulco, ¿eh? Oye, tanto recaído. Y lo llevan a donde puede recaer el hijo de perra. Ahí me dijeron que no voy a los lugares consecuentas. Eh. Estaban así aplicando, güey. Estaban bien de un bar. Eh. Todavía no hay capacidad, palino. Neta. Eh. Me han corrido de tres grupos. Me han invitado a veinte, güey. Eh. Pues les tengo que rajar en su madre. Y ese es mi defecto. El pedo es que se ruenan. No entienden la terapia. Muchos culeros no la entienden, padrino. No la entienden. No la comprenden. No se existen. Si no, hay que has sufrido mucho. Ah. O tú hayas sufrido poco. O tú no seas capaz de decir la clase de chingadera. ¿Qué eres, güey? Y lo sigas disfrazando. Y lo sigas tapando. Con de su puta madre. Eh. A veces respetan a mi banda, pinches perros. Dienen desde Tlalepante a esos cureros. A ver. Si ustedes, uno de ustedes, bate la piada ya, güey. Es un puto agrupazo, hijo de su perra, madre. También está de la verga a llenar ese. Ese pinche foro. Eh. A mí me han pelado la verga. Y no los alcohólicos. El alcohol y la droga. Es mi necesidad de estar el día de hoy. Pero mi puta responsabilidad debería ser otra. Eh. Pues estaba preocupado. Y me dijo, mi hermana, no te preocupes, güey. ¿Sabes por qué, güey? Porque cuando me fui a cubrir un servicio. Oh, discúlpame, güey. ¿Qué? No. Por una de primera chiquimán. Bueno, perdóname, padre. No por ir a conocer. Y me dice, perdóname. Mi mamá se quedó bien enferma. Le dije, no voy a ir, mamá. Me voy a quedar contigo. Le dijo, no, ven para acá. Le dio mi medición. Que Dios te le diga. Usted vaya a hacer lo que tenga que hacer. Eh. Gracias a esas personas. Usted ha dejado de beber. Usted se ha dejado de alcoholizar. El día de hoy, gracias a esas personas. Ha regresado mi hijo. Eh. Así que votes a chingar a su madre a servir. Eh. Por ella. Ella ha sido mi madrina. Ella ha sido la que me ha terapiado. ¿Tú crees que tú me vas a mover? ¿Crees que tú me vas a rajar en mi puta madre? Cuando no hay un reflejo de una acción verdadera. ¿Qué te falta de hacer? ¿Eh? Oye. Dices que no eres líder. Y para mí eres mi líder. ¿Eh? Entonces, ¿cómo está esta madre? Yo no soy líder. Tú, yo soy tu pendejo. ¿Eh? 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 Él es mi líder. Así va la línea. Yo soy el líder de estos putos. ¿Eh? Y así se va. Quieras o no. ¿Eh? Aquí se debe de respetar. Se debe de respetar. Al que realmente sirve. Al que realmente está. Aunque haya recaído, no hay pedo. Ya están enviando su nombre. ¿Eh? Oye, ya trabajen su líder, hijos de su perna madre, güey. Yo no tengo la culpa de que no te inviten hasta allá. ¿Eh? Bueno, y si te invitan, dicen que no tienes dinero. Claro, dale. ¿Tú crees que yo quiero familia? ¿Eh? ¿Tú crees que yo quiero familia? Si fue la que me botó a la verga. Fue la que me escupió. La que me rechazó. La que me humilló. La que me dijo. Ya te lo tienes hasta la madre. ¡Lárgate a chicar a tu madre! Ahora vengan con mi cara de recuperado. ¿Dónde se me dice que vamos a pegar? No, chicas. No, chicas. Si son las que menos me quieren para tu vida. ¿Eh? Ahorita le dije a la mamá. Ya soluciona un pinche pedo, no mames. Hoy estoy aquí con lo de mi jefa. Estoy este colónico de su perna madre que hay que anexar. Y su puta madre. Y estaba mal. Le dije, ya. Soluciona algo. También es tu hija. ¿Tú crees que yo quiero? ¿Y con qué? ¿No estás tomando dinero a la verga? Bueno, yo vi que le pide a tu amor al cuñado. A su hermano de ella. ¿No puede ser el palo? Le dije, no, tú ya serías así. Le dije, perna madre. ¿Eh? Que ya soluciona algo, güey. ¿Eh? Dije, pues de una gripa no creo que se muera. No, no, no. Pero mi madre, güey. ¿Por qué? Estamos. Bueno, la vinieron a pedir a hacer un estudio aquí. Es la huaca para irnos. Ahorita me ha hablado. Estamos aquí, es la huaca. La mandaron en la ambulancia. Para hacer el estudio. Ojalá y no sea transerígena. Ojalá y no sea malito. Yo estaba haciendo oración por eso, ¿eh? A veces no sabes lo que traes, güey. A veces nada más hablas lo que traes o seco. O porque dices, Sáquenme a gustarme estas puertas. Qué buena mamá. ¿Eh? ¿Qué más experiencia? ¿He dejado de beber? ¿He dejado de drogarme? ¿Eh? El día de hoy, si me pones al principio, en medio, o al final, yo no me trueno. ¿Eh? Ahora sé que haga que soy una personalidad. Ustedes me graban, güey. Ahora resulta que soy el famoso. Y ellos ahorita me hacen famoso. Ah, que la dejan de grabarme. Pues sí, güey. ¿Me disculpas por algo? Y tú estás haciendo hijo de tu perra, madre. Es capaz de la televisión allá. ¿Ves? Salió de las manos. ¿Eh? Pues crearon un monstruo. ¿Eh? Crearon un pinche monstruo. Y eso es por si te quedas. ¿Eh? Porque ahorita, pues vas a hacer la bacinica de pinche terapia. Ustedes son los que deben de escuchar. Ustedes deben de estar atentos. No haciéndole a la mamá, dijo de su perra, madre. De seguro esa mamá, se las enseñó el pato. Si esas pinches porras son de Cancún, de la 20, de Montecristo, o sea, no mames, ya sea original, haz tus propias porras. ¿Eh? O sea, ustedes son copia de la copia de la copia, hijos de su perra, madre. ¿Eh? No, pinche tron, échale huevos, güey. Tienen la capacidad, puto. ¿Eh? ¿Cuántas? Ahora ya se atalexaron, va, les perro. ¡Haga! ¡Traga un vaso grande, hijo de su puta madre, me dio que es mal en verga. ¿Cuál recuperación, güey? Pobre, no, que te atiende bien, hijos de su puta madre. ¡Haga! Puebla. ¿Qué malo te acuerdas ese güey? Ni los conozco, si te atreves la puerta. Hoy soy un alcohélico, que puede beber, hijo de su puta madre. ¿Eh? No, a veces parece chover esta madre, pero no. ¿Eh? Se salva vidas. Se salva vidas. Usted ha sido un buen líder. ¿Eh? Usted me supo conducir. A lo mejor ahorita, así ya le tengo que bajar, pero usted va a encontrar una buena esposa que me aguanten mis mamadas, me voy a dar un hijo y que no me lo esté peleando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Lo que te puedes pasar el doble, ¿eh, padrino? Es que te vaya bien. ¿Eh? Yo no cobro viáticos a ningún lugar. Yo sirvo con amor. Estoy haciendo mi cantón. Espera, la deción, güey. Que me sienta así. Ya van varios que me sientan como el padrino. Oye, güey. ¿Qué? No, ya salgo bien. ¿No? Yo no quiero nada. Nada bien, güey. Lo que quiero es dejar de fumar. ¿Ves? El hogar, güey, porque se cuesta más. Oye, güey. Tengo bien. Cambio de clima, güey. O sea, a lo mejor allá en la playa hijos de su puta madre, güey. Luego aquí el putero de frío, ¿eh? No, ni chochito, nada, los daños. Bueno, no sé si hay un tradicional ahorita en la ciudad hijos de su puta madre. Un chico a recaer hijos de su perra madre. Esa madre le sabe a vino, güey. Pero no valen verga. ¿No? Entonces, güey, pues a alguien que le cuesta, a alguien que le ha invertido esta madre, pues se merece todo. Y todo esto, padrino Pato, todo. ¿Eh? Entonces, ese güey me sentó y sabe quién está con el chico. ¿No? Digo, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere? ¿No? Te informan, los hijos de su caquita, cobran eso. Y así, lo vas tomando y luego vives del erario del alcohol y luego te vas a viajar. Y así, dije, yo no estoy haciendo nada. No sé, tú estás haciendo mucho. No es para nadie, es para ese güey. Y así, tú estabas sentado y le digo, padrino, y le digo, es que no les quiero decir mis proyectos porque se van a tener una. ¿No? A veces yo sé que no están capacitados para ver un güey fracasado, un güey que valió verga, un güey que llegó sin esperanza alguna, que triunfe. Pero le dije, bueno, pero como que mereces una explicación, padre, hay que ir a ver. Yo estoy haciendo un cantón verga. Hací una piche casísima, chico, de cuatro metros de largo, y así mamalona, y así voy a hacer una clínica, ¿eh? Pero no para alcohol, pero para mi carrera, terapia física, y así chico, y así una piche clínica de esas mamalonas para que hay, ya le dé el tiempo para abrir un centro y poder ayudar a la banda, ¿eh? Que sea autosustentable, güey, porque a mí me enseñaron eso, a servir, a servir. Bueno, hoy no hubieran puesto servidor o vividor, ese tema está más verga, para todos los hijos de su perra madre que están en el día de hoy. Sí. ¿Líder de qué? Líder ni en tu casa, güey. A ver, que te pregunten ahorita, así toma una decisión. Oye, ¿qué canal firmamos? Porque dicen que mamá se puede contagiar de COVID ahí en el hospital, que necesitamos ya firmar. Pues tú dinos. ¿Eh? Llegué, mi mamá estaba en la casa, la vi a ir, la saludé, la abracé, y le digo, ¿qué quedó? Porque yo no había hecho nada, ¿qué? Mi mamá dijo que venía de la ambulancia. ¿Eh? ¿Llegué? ¿Pero qué pasó? ¿No? 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 Es que hagan lo que quieras. Güey, es una responsabilidad que se mire de tu casa, porque solamente tus decisiones son las que te den cuenta cuando varías verga, cuando eras un pinche drogadito, cuando eras un hijo de perra. ¿Eh? Que no te tomen en cuenta para decisiones, de verdad decisiones. ¿Eh? Me hablaba esa. ¿Dónde estás, hija de su perra madre? ¿Dónde están las morelos? ¿Dónde están? ¡Cachetela! ¡No, hijos de su puta madre! Dice, oye, es que si llevas al anexo a mi hijo, se va a contaminar más. Dije, no, chicas a tu madre. ¡Eres alcohólico, hija de tu puta madre! Ahora resulta que la medicina para unos sí y para otros no. ¡Mira qué verga! Dije, no, mi hijo ya está bien vergado y merece que le rajemos bien su puta madre. Picha, spinkle, hijo de perra. Bueno, ¿qué esperabas que saliera de una chingadera? ¿De la mamá que tiene? Más yo, ¿de la mamá que tiene? ¡Mamá, mi señor, patrino! Y luego, el marido, señores, ¡Dios, mamá! Ahora, hasta los problemas maritales no van a tener el tiempo de su puta. Bueno, yo le dije, son sugerencias, patrino, dije, me sugerimos, me sugerimos, me sugerimos, me sugerimos, me sugerimos, si él agarras, me sugerimos, ¿no? Así, este programa, así, sugerimos, ¿eh? Igual, a los de mi padre, no sé si sugerimos, bueno, lo voy a analizar, lo voy a poner en la balanza, pero si está en peligro mi sobriedad, mejor no, güey, a mí me encanta andar en los foros, a mí me encanta andar en la mamá, a mí me encanta andar en la terapia, sobre todo, porque sé trabajar, yo trabajo, saco para mis viáticos, le doy la séptima, a la mujer, le doy la séptima, a mis hijos, y todos, digo, y sin pedos, ¿eh? Sin pedos, ¿eh? Fíjate, yo, desprecio chingo a las viejas, de todas mis tribunas, por ahí, a los de dos, de putas, de perras, ahorita lo que decía el tron, de chichas hinchadoras, ¿no? Yo me estaba analizando, y ahí he hecho tu muerte en la capa, ¿no? ¿Es que tal si falta algo, güey? Ya te apaginaste con el padre, ya te apaginaste con ella, ¿cuánto te apaginas con una mujer, güey? ¿Y le piensas cómo piensa una mujer? ¿No? Entonces me mandan así a los primeros que soy de una madrina, se me andaba cargando la verga, tenía temperatura de su ni alta, y así se la bajé con una toallita y todo, ¿no? Ahí estamos, y le digo, oye, madrina, te he hecho mi tal, me dice, oye, nos hemos topado en un chico de foros, en un chico de lugares, algo hay, tú y yo, ¿no? Así chido, algo mágico, no te quiero coger, güey, ¿no? Ahí me late, me late tu amistad, me late como comparte, todo el pedo, y seré una copia del pato, ahí va, ¿no? Entonces le digo, mira, cuando dice que ama, engaña, deja de perra, ¿eh? ¿Por qué cuando ama? ¿Por qué cuando lo entiende todo? ¿eh? ¿Por qué se pasa de verga? ¡Dime por qué madrina! Bueno, para empezar, nunca te amo, o sea, nunca te amo, no te amo con cualquiera, no es puta, no, no es que haya razón, ni nada, y si otra, a veces, nos vamos por lo más que ya, o sea, si le dais el barro, que eso es nuestra comodidad, pero no llena ese vacío, ¿no? Tal vez la madre buscaba a su papá y nos encontró decirles, quiero su hijo a Valdez Melga, ella quiere otras cosas, ¿no? Y así, y sabía, es casi decir, ya párale, no mames, ¿no? Pero me bajó bien de mi puta madre, ¿y sabes qué me dijo? A ti te hace falta algo muy importante, puto, y es castigar, porque hablas en locura, ¿eh? Y porque no ha sabido, usted sentarse, analizar, y estudiarse usted mismo, ¿está bien todo lo que dice? ¿está bien todo lo que has hecho? Pero métete a ti, empiezo a trabajar contigo, empieza a formarle, ¿eh? Porque yo no me confío en ninguna anjólica, perdóneme, ya ahorita voy a empezar con de su puta madre. ¡No! Oye, eso es más fácil, güey, más fácil que la tabla del uno, yo no me rízo. Oye, voy a hacer la pinche, putárgale, atlacomurco, oye, hijo de tu perra madre, a mí me terapiaron por tu culpa, y si tú hagas de metiche, con mis, con mis, ahijabos, y si tú hagas de metiche, y si tú hagas de metiche, a mí me hagas de metiche, que hacienda, no, ellos ya están llevando a una hacienda mágica, no, quédate la tu hijo de tu puta madre, ¿eh? Yo nunca me he metido con los ahijabos de nadie, ¿eh? De nadie, pero ahora sí los míos, vente y ven, pinche chismorreo, ahí me meten a la chismosa, lujo, en la colina, así conmigo, ¿qué? ¡Calla, güey! No voy a Tlacobuco, pero ya saben mi vida, los cagos días doy, mañana y pasado, y hasta lo que voy a hacer, hijo de estar. Digo, está bien, ¿no? Bueno, luego, por la culpa de mi cada uno, güey, nos corren de los grupos, te dije, güey, te dejo encargado el grupo, eres el presidente, eres el dueño, y nada más por decir la verdad, a mi hija de perra, me lo corren, güey. Nada más por decir en Arizona, pues una cirugía, hay cosas que se pueden arreglar, hay cosas que no, ¿eh? Como tu pinche, como tu pinche manera de pensar, ¿eh? Por tu pinche forma de conducirte, ¿eh? Aquí sí me ves, mamón, aquí sí me ves, bueno, güey, aquí me tengo que presentar, como tú quieres, tengo que decir, lo que tú quieres escuchar. Pero allá afuera soy otra persona, allá afuera soy amigo, ¿eh? Yo no es terapia, pero lo respeto, pues no que la terapia de ninguno, se acuerda, porque se enojan, porque no, ¿eh? Bueno, estoy en descontento, estoy en la mesa, así, Oye, marido, usted de las de huevos, como tu putrú, todo desea que sea el padrino, güey. No, manda a palabra, no, no quiero, ¿eh? Oye, y el padrino dice, padrino, voy a ser contigo, de principio a fin, ¿a dónde vamos? Y su puta madre, y es el primer perro que vuelve a beber, que se vuelve a drogar, y el que llega a llorar, y su padrino la cagué, pero yo es otro, ¿por qué? El que está de pinche renueve, padre, el que está ahí en los huevos, el que dice, ya me tiene hasta la madre, al que ya corriste del grupo, al que ya lo aplicaste, ¿eh? Al que ya lo mandaste a chicar a su madre, al que ya le diste junta de ayuda, al que ya, de plano le dijiste, mira, güey, aquí no es tu lugar, sácate a chicar a tu madre, ya me tienes hasta la madre, el putrú, usted ya aquí no cabe, vaya a abrir su grupo, o haga algo, ¿no? ¿no? Ese, 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 el que está mal, mi mano, y lo que está atolando, padrino, ¿qué hay que hacer? Vamos a ir a los hombres, oye, yo no sabía de sus problemas parentales con él, con el este, hoy me voy, y ahí voy yo con él, ahí, dicen que yo lo llevé, se lo llevó el avión, yo no soy burro, hijo de su puta madre, güey, yo un pinche chamaco, que va empezando en estas manos, de su niño dios, está bonito, le encanta que lo grabe, le encanta así, este, no mames, ese güey me encantó, güey, porque estaba en la playa, va a ir a ver unas pinches chileras, o un poniendo bolito, sabraba bien precioso, y ese perro, estaba en el medio, y decía, vente, y dije, no, güey, no soy capacitado, no, no soy capacitado, traje tú, trágate el mundo, vive, siente, ¿por qué te reprimes? ¡Eres una persona reprimida! Y quieres que todos hagamos lo que tu puta gana se te da, no chingas a tu madre, estos güeyes traen la ley, estos güeyes quieren vivir, estos güeyes quieren sentir, se quieren equivocar, para eso estás tú. No se equivoque Aunque la cargue, para eso estás tú, Lide ¿Eh? Para eso estás No van a quedar todos saliendo a la vena A chingar a su madre A vivirla, puto Yo sigo estando aquí, güey Yo lo busqué, hijo de su perra madre Usted recayó Usted la dio, venga Yo sigo aquí Ya que lo buscaron Ya lo pago el bebé Bueno, ya, ya un chingo más Y ya me llego a rodar a mi chino Dice, ya Terapéame con otra cosa Estudio una carrera ¿No? Abre una cif Bueno, abre algo pero cierra los cinco Hijo de tu puta madre Abre algo ya ¿Eh? Todos estos pinches perros ¿Eh? Los conozco a cada uno de ustedes Hijos de su perra madre Cada uno de ustedes Bueno, el 60% yo lo traje Ni de buena voluntad Ninguno se me puso pendejo A excepción de algunos ¿Eh? Hoy andaba viendo el de Casa de Locos Grabando a un doceo Cuando vas por un doceo Ahí se viola el principio ¿Eh? Se viola la privacidad De su perra madre Allí empujando a la mamá Ya se vuelve casi Y va a otra Ya casi me quería meter A mi vida Así no Y pues de puta madre Eso sí es romper el principio No lo que he grabado Mi servicio Mi servicio no lo grabo ¿Sí grabo? Donde estoy en la playa ¿Sí grabo? Donde hago mamadas ¿Eh? Yo voy con la banda Y estoy todo el tiempo con la banda Yo no me voy a dormir en un hotel Yo me quedo con la banda Me quedo en una hamaca Así chingón Platicando Y entendiendo La razón Por la cual No has acabado de beber ¿Por qué? No has acabado de drogante Ya un chingo de experiencia Ese es el río Pero como tú ves El río De tu una mujer Mi patita Ya no es el río Entonces ¿Qué? Todo lo merezco Irme a comer Así un buen restaurante Unos camarones A la diabla Así chingón Unos camarones empanizados No unas pinche arolotas Así mamalonas Eh mamalonas Un pinche camarón En aguachile Así poca madre Padrino ¿Qué otra cosa? Dije pues quisiera tragarme todo Pero me falta panza Ahí estás platicando Bueno me tardo tres horas Para comer güey Yo estoy un chingo ¿Eh? El pobre cuando no tiene Quiere tener Y cuando tiene hasta loco Se quiere volver ¿Eh? Pero bueno A mí me dijeron Nada más deja de beber Y te vamos a Te vamos a tratar Como usted se le dice ¿Eh? Todos los ahijados Quisieran Pues que les dieran Lo que le dan al padrino ¿No? Quisieran que lo llevara A un restaurante Y le dicen No Yo todavía no se la gana Nada más en la ponemos Gracias A mí me costó A mí me ha costado Decía el padrino Yo abrí la brecha Yo abrí los caminos Sí padrino Pero todo camino Necesita mantenimiento Güey Hasta los de terracería No es que hay hoyos Hijo de su perra Tienes que bachear Tienes que dar mantenimiento Y usted no puede Con todo Usted no está solo Usted tiene a sus líderes Usted tiene todo Lo que debe de tener Un buen líder El señor Pato Lo tiene todo Y bueno El juego es parejado ¿Eh? Es lo que realmente Deben de saber ¿Eh? Hay que respetar Que le ha ido mejor Bendición ¿Eh? Cuando el padrino Te da la bendición Mejor te va Cuando te va la maldición Te va el tiempo de bien Para que se lo cargue Su puta madre a él ¿Eh? Sí ¿Eh? No va No va ¿No crees que Dios Va sin deseos De pendejos? ¿Eh? Yo le he exigido Por la salud de muchos Y por la salud de mi madre No le puedo exigir Le dije Si haga tu voluntad No la mía Me pongo a disposición ¿Qué tengo que hacer? Servir Sirvo ¿A dónde me abren? ¿A dónde me lleven? Si lo he hecho por ustedes ¿Eh? ¿Cuánto culero tiene A su mamá allá afuera? Su mamá está llorando Su mamá hace todo lo posible Por traerles Lo de la séptima Del cantón Por traerte tu pinche Este pollito rostizado Hijo de tu perra Bueno Ya los mandaron A chicar a su madre Ya los llevan Ya Hay perros Que ya no deben de salir Hay perros Que ya no tienen Nada Nada Ya no salga No salga Allá está su triste realidad Allá afuera está el pedo Allá afuera está de la verga Allá afuera se paga renta Se paga luz Se le compra zapatos a la vieja Se le echa gasolina o carro Se pagan impuestos ¿Eh? Tú no tienes nada de solitar Tú tu único pinche pedo Nada más es que aceptes Que eres pendejo para vivir Ya ni drogado Ni actualizado Estás Hijo de tu puta madre ¿Eh? No mames Yo a veces Fíjate Los que están aquí Están ansiosos por salir Los que están acá Hasta por llegar tarde Se emputan Ahí vienes corriendo Ven, ven Bueno Hasta te vayas Para entrar Para regresar ¿Eh? Tuviste que regresar Puto ¿Eh? Y qué bueno Sabes mi carnal Lo que necesites Aquí estoy Las veces Que se rompa Su puta madre Las veces Lo vamos a recibir ¿Qué cree wey? La gente nunca le han dado Desamor Y aquí se lo vamos a dar Y por su perra madre ¿Eh? Aquí lo vamos a abrazar Aquí le vamos a decir No hay pedo Una más ¿Eh? Una más Qué bueno Mira Nomás por eso Valió la pena Venir el día de hoy A esta madre Ver a mi carnal Nada más Por esa razón Estos ya están seguros Bueno Si no se les escapa Al hijo Son los pendejos ¿Eh? No, vale Verga Bueno ¿Les ha pasado Sí o no? Fíjate Es mi caso Personal La idea de la Cuchilapan Era abriendo 24 horas ¿No? Que fuerzas abiertas No recibí la mamanda Entonces se me ocurre Llevar unos dos Y los aliceros En la calle Son mis carnales A mí me dijeron Que primero agarren A los güeyes Que ya valieron verga Porque son servidores Yo les hago caso De todo lo que me han dicho Con esa puta madre Ya yo se llevo los baños No, yo se llevo la peligería La mujer que se lleva Maldita Aguanta Yo me voy a estar Les abro el cantón Les abro mi casa No Se llevan la bucina Les doy para las tortillas Para la apertura de chacarro Digo, güeyes Se traen las tortillas Porque me va a estar chingón De acá Y no mames Les voy a decir Que tengo a dos biches guerreros A dos doceavos Pues al chingón Y el primer día que se abrió Sube fuga masiva Pues porno Bueno A la verga No tuve tiempo Ni de resentirme Güey Iban a llegar a compartir Yo tuve que ir a comprar Las tortillas Tuve que gastar doble Y no hay pedo ¿Qué pasa? El relato El privilegio de servir ¿Eh? Y que el liderazgo Es el mas eterno El que liderazgo Es el mas necesitable Ya ves que te llega La familia Y te vuelves a la verga Te lo dije ese día El día que te llegue Esa familia bonita Vas a chingar a tu madre Que el líder Se va a derrumbar Por eso Delega el servicio Antes ¿Eh? Porque se delega Por eso Es un guerrero Que todo Es el que es líder Con la pura presencia No es necesario Que lo cante No sabe quién es el líder ¿Eh? No es necesario Que diga Yo soy un guerrero Al montaje自己 Sigue una mamita No es necesario De nuevo Va a depender De nuevo Amor Vengan Te loatan A Civ cars De nuevo a mí lo único que me puede terapiar es un perro que pague renta se lo hagan jugado tengo grupo, me han robado se han abierto más agrupaciones yo nací en Atlacomulco, ya no me quieren en Atlacomulco lo siento, perdónenme conocen el telajado, o el compañero, o el hermano, o el esposo que ustedes se hubiesen querido así son, así son, no soy deshonesto, soy culero soy suelito, no mi cabeza murió un chico de emociones un chico de emociones, padre, no hoy quería vender hoy me lo dieron bien en mi puta madre si era el precio, si era que tomara bien ahí estaba hablando de pedos cuando una mujer te rompió bien tu puta madre no, yo estaba sin el carro ya tiempo sin verla estoy saneando mi alma, mi corazón, mi espíritu lo llené de terapia ya estoy calibrado para verla y mandarle a chicar a su madre que no sienta nada ¿está viendo el carro? sentí como mis pinches se pusieron a torcer así sentí como faltaba el aire y quería así como que salir y correr y decirle mi amor, me equivoqué así como las novelas así como lo que tú piensas como lo que te imaginas cuando vas a salir hijo de tu puta madre estaba esperando que a la que le rompiste en su madre a la que sanchaste a la que engañaste a la que le diste una vergüenza te voy a estar esperando entonces yo estaba así dije no dije me voy a bajar me bajé y me quedo en el carro me estaban temblando los pies me volteé a mirar y dije ¿qué hago hijo de su puta madre? ¿qué hago? le voy al padrino como anillo y no me quitaba la mirada son culeras pues vio que me puse nervioso y ahí si sale la llamada ficticia me daba para que no me viera y se baja del carro y la ves caminando no hijas de perra se baja del carro y caminando así y venía así como para el carro le dije no mames y afuera ella viene y me abraza y así viene y de repente llega un güey y le dice mi amor es en esa tienda no chinga tu madre eso es terapia perro luego lo de mi madre luego de la amiga luego lo de ustedes no la verga ser líder no es fácil no quiero pero ustedes me hicieron líder en contra de mis deseos personales yo no quería cuidarme 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 no te hablas con el César eh al César te mandaron a chingar a tu madre porque ya los tenías hasta la madre nomás te engañaron que ya un grupo se iba a abrir para que estuvieras tú no todos te engañan y dicen ya servir hijo de su perra madre déjale ser mediocre güey eh usted está capacitado para llevar un pinche grupo al frente déjale ser la sombra del Mario güey ya te he dicho el Mario necesita un guerrero no pinche guiñapo güey eh yo pensé que tú eres el líder güey ya ves cómo engaña esta madre me manda mensaje y me dice padrino hay que ser la unidad y su puta madre dije ni los conozco güey nomás porque vi un video mío bueno pues como es mi fan pues voy a ir no estuve aquí se han abierto caminos no ya han abierto nuevas agrupaciones y no digo yo ya abrí el camino ahora qué haces aquí güey si yo abrí ese camino a ver quieres un permiso invitar al Mario hijos de su puta no güey eh esto es así al contrario que haya más hermandad no el liderazgo bien lo decían es con el ejemplo con el ejemplo a ver derrótate a tus pinches defectos de carácter hijo de tu puta madre la locura no la has podido controlar no se ha fundido más cuando te dicen que es con oración y meditación hijo de tu perra madre porque no tienes Dios son malditas son malditas ¿en qué crees? hoy los disfruto hoy disfruto el dolor hoy disfruto la decepción ¿eh? porque estaba muerto yo no sentía yo no sentía dolor por nadie yo no sentía hacía el dolor de mi madre cuando lloraba me decía ya no bebas ya bájale de huevos ¿eh? de mis hermanos güey ¿eh? bueno me fui y dejé dinero y se sintió construyendo el canto y carmen eso no hay cuidado para mí yo ahorita nomás llegué para allá de la bañita y carmen ya le puse las piedras a pelo ¿eh? esta madre no fue el parado ¿eh? me dijo a mi carajo si funciona como mi institución ha dicho que funciona no te estoy platicando güey tal vez si funciona un programa si funciona estar con mis locos si funciona servir si funciona pero te tienes que desprender de estas chingaderas ¿eh? que te atormentan que te atosigan ¿eh? olvide ya no lo puedes meter que no le hables a él solo es un líder o háblale bueno luego a veces nunca estos culeros se incontentan que tú ya te metiste en pedo ¿eh? usted no sea borrego puto ¿eh? usted no sea borrego que si me quiere te va a pie vaya a mi grupo ¿no? ay no hay gente chance que son hombres putos ¿eh? 24 horas los he sentado del culo ¿eh? les enseño lo que es realmente servir y a veces oye es escuchar ¿eh? todo el tiempo quieres hablar todo el tiempo quieres decir cómo es todo el tiempo tú tienes la razón absoluta todo el tiempo tienes la voz tienes la voz ¿bueno eres profeta? ¿no? baja Jesús resumimos a ti güey tiene que clavar para la resurrección no eres el redentor mira mira solo confiaron en ti solo confiaron en ti te dieron dones para salud la verdad porque tuvieron tu gran necesidad interna tu lo único que querías es el código de alguien nada más puto ¿eh? nada más usted nada más quería un abrazo usted nada más quería tomarse un café una charla amena como le decía Billy Bob el pacto llegó debes de estar unidos la fraternidad del espíritu los días mirón y las fortalezas yo no tengo pedos con los días mirón tengo más que pedos con las fortalezas neta tengo más pedos con mi banda que son de otra fraternidad me invitan más chingón ¿eh? soy más bienvenido en otros lugares que en tu casa y está bien está bien ¿eh? para la otra te llevo a ti nada más que pues paga tu avión güey no es ni muy caro ahí luego llegando me dicen que si te conozco güey ¿no? ¿no? ¿no se vayas con esa Giovanni? sí es el líder de los días mirón oye a ver en qué continúa la historia me hagas ese pinche pobre no me odia tanto que hasta paga porque tengo poco tiempo yo ya sé lo que es ser papá no quisiera ser papá no mames, para ver con licaturas están mamando a la verga papá es papá yo dije, ya hoy estamos pesados digan, ojalá, y se mueran ya a la verga ya, y con de su puta madre no hay paz, no hay trastirán y con de su puta madre desde las 7 de la mañana suelen los puta teléfonos es que no tiene para la escuela que no, son 50 pesos no lo puedes conseguir no, no, no no, no, no no, no no, no es que aquí no hay bancos puta madre ya casi le digo al peca que me hable un pinche papá hijo y en la estanza ahí en ese pinche olvidado de Dios para que me hagas la vida más fácil no, tú crees que yo quiero a todos los viejos pero los hice eh los hice y me tengo que hacer responsable y ustedes me dijeron que me hiciera responsable y no me gusta la responsabilidad no me gusta eh dices que tienes hijos ¿qué les ofreces? ¿qué les ofreces, güey? ¿un hogar? ¿no? está chido que esté la vieja como pinche mueble está chido que esté vivo como sonaja no vas a hacer un terruido pero que salga de tu palera así como de tu puta madre salga de un pinche empatador ¡sáquese a la verga! de eso no hablas ¿no? de tu pinche ¡eres sinacundo! ¡ah, pero hay que transgresar con el napoleón mira qué verga! ¡ah, que no! que nunca tuviste culero ¡ah, que no! ¡ah, que no! aguanta la verga así oye, que te empezan a decir no quiero esto me da miedo fíjate por qué estás ahí es como el perro que dice que tuvo un chingo de dinero y ah, pinches y en la mano el hijo de perra nunca lo tuvo buenos sueños, guajiros ¿cuál es que tiene un buen latiné y yo creo bueno, si me disruptaba el tiempo la cueva y la roca bueno ya no, bueno ya ni fumo para no gastarme 70 pesos ahorita listo la grima, 40 no hijos de su puta madre mejor me hubieran cobrado la entrada de ver al huevo ya sabes si quieres o no está en la lice y no va a decir nada así como cuando voy a costar aléjalo de todo demonio el señor para que este servidor de dios se vaya con amor sin necesidad de violencia ya la mitad del camino le dan por ganas de miedo ya te cagó la de la pudo ya te salen así el cual pero cuando ya estás con miedo vas a ver si no te arrancan en tu puta madre hasta con miedo ya te van a decir que el padre no es el que tenía miedo ya cuando veo que lo tienen apañado hasta llego bien bravo vale el hijo de su puta madre bájale de huevos así ha llegado el chaparesa tiene huevos si te supieras que ando así si te va a tu suerte wey no lo suerte no estoy en el mercado no he dejado de compartir mira mira lo siento si no te fijas ahí mi grupo me vale ver si se abre no se abre ya se les enseñó a servir los que van a morir y perecer yo tengo un grupo donde ir a pirafiar esa es la realidad hoy la guerra está llena hasta el 2023 neta y ya he dicho no ni por su gerencia no hay que ser lugar no vas ahí me dijeron hasta que termine su cartón sale nada más que esta vez desobedeciste y te pongo a mi ya me anda por ir a meterme a tu madre a los pinches yucatecos ven así es esto wey nos vamos a seguir encontrando padre hay un chico un gusto de verte una sentencia vamos a estar con el chico pero el baño aquí no tiene su chico oye yo tengo la necesidad de un abrazo si tu no la tienes yo lo busco tengo la necesidad de un abrazo de mi padrino de mi padrino Edgar wey yo lo he hecho de un chico ayudé a que hemos compartido momentos así bien velgas bien chico pero un malcólico hoy me enseñaron que no le tengan pibieza hacia la enfermedad porque el día que le fíes a alguien que amas a alguien que quieres y que no quieres no hay que triunfar no se la fíes porque lo estás matando wey eh dale vida dale toques eléctricos no bajale su madre que se muevan sus emociones que piensen que lo vas a traicionar que piensen que se ve otra fraternidad se ve en la vela no si me convence chas hoy estaba pensando si me iba a compartir con el huevo a su 80 grupos mi creador parra 160 varos termino cantón el cuarto ya dejado no señor mira si me quieres ayudar dame dinero de tu puta madre ¿eh? ¿eh? de palabras aquí ¿tú crees que de palabras aquí del indio? a ver me interrapean en el samos me interrapean en el samos en el samos me interrapean un líder se forma a través de tu necesidad un líder se limone a través de tu experiencia ¿eh? y a veces la gente aunque te botes a la vela aunque no lo quieras aunque no quieras servir para donde vaya a hacer servicio a mejor no van alcohólicas a veces con la familia a veces con los hijos a veces con la mujer a veces en la sociedad tienes que servir el liderazgo que eres impuesto por un poder superior ¿eh? por un poder superior que no se te olvide de donde vienes que no se te olvide quien te dio la mano que no se te olvide el puto quien se desveló contigo a estos homeros a que sean agradecidos sean gente agradecida gente de servicio que no tengan necesidad de pagar que sirvan con amor ¿eh? más un pinche perro que venía de la calle que ya su familia no lo quiere van a ser un buen líder sí de los rechazados están llenos los grupos ¿eh? y apenas decían los 24 horas valen verga las clínicas valen verga dije mira hijo de tu puta yo también digo eso pero hoy los vas a inventar ¿sabes por qué? porque me doy cuenta yo he servido con clínicas con anexos en todos lados entonces me doy cuenta cuando escucho las experiencias padre no y les dije a esos putos de los tradicionales que me dieron una vergüenza donde saqué las balas no así como ahorita entonces agarro y les digo miren pinches perros ustedes defendieron la literatura haciendo pura mamada güey ¿eh? si les soltamos a estos hijos de su puta madre les van a dar una vergüenza allá afuera le van a robar a tu madre le van a robar a ti hijo de tu puta madre hasta sin grupo te dejan sin carro para mantener las clínicas para detener a estos pinches salvajes a ver suéltelos todos a la verga cuando se les ocurrió meterse con los 24 y en el Estado de México que vergüenza le dieron a la sociedad vergüenza padrino que hasta dijo el gobierno ahí muere el pedo ¿eh? tomaron sus manos los hijos de su puta madre pero andaban bien así que reglas 60 y quien sabe su puta madre de la 28 que su puta madre ahí están las consecuencias ¿eh? ¿cuántos asesinatos güey? ¿cuántas violaciones? oye estás en un pinche lugar donde se ruge nada más así güey la pinche espiritualidad y decencia pero marina hijo de su puta madre ¿eh? estos hijos de su puta madre están llenos de fracaso güey están llenos así de odio de rencor de resentimiento güey traen portadores de demonios a ver libéralos oye tener 80 locos oh es un puto pedo bueno ya te dormí no te dormí ¿qué? si ya la ha hecho así como yo le compré ya no va a ir no ver ¿qué es el patrino? ¿cómo le hago? ¿cómo hago el aniversario? mira ayer me decías tú no le enseñaste a mí tampoco me enseñaste yo no más sé que se le ve ¿qué se le hace? entonces mi hijo me decía haz nomás ver los hermanos yo me coche solo un chino un pinche hace una vez que no vayanse a la verga y no vayanse a la verga o sea va así casi que se va a la verga la de una bollosa pero como no pago no creo que vaya el juego pero ¿no es tal vez que vaya de buena conducta para otro año? oye yo le voy a tener que pagar 80 veces no vayanse a la verga si va a ser si yo voy ahorita lo van a morir ¿eh? eso es una necesidad quisiera que quisiera que quisiera hacer un servicio lo que sea de amor a todos los amigos a todos los amigos si no se puede 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 sigo con el que se puede sigo con el que se puede sigo con el que da ¿eh? así de sencillo tampoco estoy comprando amigos ¿eh? sí no lo necesito no lo necesito el día de hoy tengo la capacidad para saber quién es amigo y quién no hoy puedo tener la capacidad quién es leal y quién no hoy tengo la capacidad para decir una pinche vieja loca que esté mamando la verga mejor a chingar a su madre hoy quiero tranquilidad hoy mejor me enamoro otra vez sí pero ahorita sí castidad usted es chido o no no entonces bueno los que están aquí los que hiciste ese momento no se pasa todo lo que se hace se paga todo más si te pasas de verga con estos culeros se paga yo una vez les dije pinches idiotas pinches imbéciles yo ya la hice yo ya la armé yo ya tengo trabajo a mí ya me regresaron a mi familia váyanse a la verga pinches idiotas como a los 15 días ya estaba de al culo qué decías hijo de tu puta madre mira si no has estado anexado ni le dirijas las palabras solamente 24 horas pueden terapiar otros 24 horas solamente así yo soy casi metido en apuro 24 horas yo soy el único que no soy 24 horas yo soy mega plus 4 horas para ti quito para mi celular para mi ser soy todólogo soy todólogo yo me meto en pedos en todos lados pero el que es mi amigo es mi amigo oye quedar bien en un grupo me bajo de su nivel imagínate me bajo de su nivel hoy hermanos Dios de su infinita misericordia unió a estos líderes para que se diera el amor me van a matar a la verga tengo que estar tapando mi enfermedad mejor digo que me ando cogiendo a las alcohólicas mejor digo que ando generando mamadas mejor digo que quiero robar mejor digo que quiero beber mejor digo eso ah pero como soy el padrino no me convirtió se me va a caer bueno sabes qué ya con eso me bajo has sufrido más por lo que has generado por lo que has hecho hijo de tu puta madre y el alcohólico genera y genera y genera y genera genera locura así yo he generado irme a la verga he generado decir no me aprovechan no me saben valorar en las portales ah mira mira yo te amore yo te amore yo te amore yo te amore y el consejero me dice su madre su madre la 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 con huevos hijos de su puta madre que rico puto justísimo mauricio 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 ¿no? pues estoy aquí sin necesidad y el día de hoy abajo de huevos abajo de huevos hoy necesito de ustedes hoy necesito de sus oraciones eh eléveno en una oración huey por mi madre hoy se se pudiera cerrar con una cadena el día de hoy y yo sé que me ha marcado para los pero yo he visto los milagros en la oración que me ha marcado gracias